bienvenidos a su canal de mlb móvil gamer aquí en el nuevo impulso y como puedes ver otra vez volvimos a la liga daimon subimos un nivel pero antes te recuerdo suscríbete dar la campanita ayúdanos a seguir adelante y dicho esto vamos a jugar vamos al primer partido primer partido de la noche de los atléticos contra los cardenales que se vendrá clayton kershaw que cambia de equipo como cambiarse una polera se viene madolson para el primer episodio no estás en sur sólo pega fuera del área y fácil para que ella siguiente round es round 2 viene cañita kerchow lanzando patazo picado llegará a la base primera carrera para los seis poco productivo estos dos primeros round veamos qué tal nos va con jambi el tercer round kerchow contra jambi tercera batazo al aire llegará no llegó y nos vamos con uno a uno esto está peleado señores cuarto round batazo de olson hacia la gradería central un poco hacia la izquierda y si señores nos ponemos arriba en el marcador sensacional el instinto ese instinto mandó la bola lejos y nos vamos al round 5 por dos carreras arriba se viene cañita siguiente lanzamiento strike out nos vamos al último episodio 4 a 2 la victoria está asegurada pero hay que terminarlo pero hay que terminarlo batazo de jambi va a agarrar Mike Trout y Jemay Wicks va a correr 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 ya no si señores espectacular Jemay Wicks toca antes la base y se queda safe ganamos el primero 5 a 2 victoria para los 6 nos vamos al siguiente partido contra los ángeles y Jerry Cole hace presencia primera round se viene Matt Olson resultado incierto Matt Olson la agarra de primera la pelota se va hacia la barba entra la primera carrera entra la segunda y estamos en suspenso batazo muy bueno de Olson ahí como quedamos en este primer round indefinido no ha jugado todavía el contrincante se viene el cuarto batazo por el centro tocará el piso no Mike Trout dijo que no pero va a llegar igual una carrera sí 3 a 0 hasta el momento siguiente el primero entra en strike Jambi con la pisión en la cabeza sí señores pepinazo batazo un cohete se va home run para los 6 Jason Jambi no se lo puede creer Jared Cole ahí los 6 se ponen por 6 arriba vemos la repetición justo por el centro y se va se pierden las cataratas genial round 4 siguiente una hacia fácil Castellano se lanza queda ahí un hombre a llegar sí señores la séptima carrera para los 6 se viene Marcaña escenario complicado el change up que engaña totalmente a Caña siguiente lanzamiento batazo ajustado entra una carrera fácilmente nos ponemos a 8 Marcaña justo le dio hacia el lado más vacío y la pelota hace ese giro extraño pero sirve para notar una carrera 8 a 0 los 6 último round el 6 viene Jambi batazo por el centro la pelota se quiere ir se irá se irá se irá no se fue entran 4 carreras entraron 3 y Jambi se quedó en tercera esa bola tenía cara de haberse ido pero no se quiso ir batazo genial quedamos con 11 carreras resultado incierto siguiente partido contra los Yankees y quien está jugando por los Yankees me parece que si si señores se entran los bigotes Olson con la ventaja viene el siguiente lanzamiento horrible le pega a Olson y nos quedamos en el cero en el primer round round 2 viene Marcaña otro strike out no me gusta para nada esto round 3 se viene Jason Jambi batazo al principio será un sacrificio granderson granderson recibe viene Jemiel Wix y va llegara 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 y llegó fácilmente round 4 este partido este partido todavía no se ha jugado batazo Dolson las pelotas van lejos llegara llegara si llegó uno va a llegar el segundo ya llegó 3 3 por 3 estamos por 3 señores muy poco se viene Marcaña necesitamos un poco más primer lanzamiento entra en slow segundo lanzamiento Marcaña por el centro entra una carrera solamente una 4 arriba los 6 buen toque buen efecto muy efectista pero poco con creador faltamos un poquito más primer lanzamiento bate a Jason Jambi lo más lejos que puede y lamentablemente nos quedamos en 4 resultado incierto cuarto partido contra Atlanta veamos cómo nos va se viene Burns contra Olson primer lanzamiento mató Olson se tienta demasiado y la pelota se van out vamos por el round 2 viene Cañita Marcaña con la oportunidad la primera zona bola siguiente es una fácil va se va hasta el fondo si oportunidad para los 6 van entre dos carreras fácilmente entran dos y nos ponemos a dos hay empate hasta el momento Marcaña el autor de las empujadas round 3 ganando por uno Atlanta responsabilidad para Jason Jambi por el centro envía fácilmente entra una carrera y hay un empate Jambi pensó que podía ser la oportunidad y fue un sencillo que entró con una carrera muy fácil round 4 de nuevo se pone en ventaja Atlanta cambio de pitcher entra Minter se viene Olson más paciencia Olson que estoy diciendo más paciencia hombre regalo nos quedamos en cero viene el quinto round se mantiene el 4 a 3 se viene caña el siguiente marcaña fácil para ward y nos quedamos 4 a 3 último episodio 5 a 3 no queda otra alternativa todo es la responsabilidad para Jason Jambi y logra lo que estábamos esperando la oportunidad se concreta home run para los 6 Jason Jambi que dijo home run fue un gran slam espectacular ganan el partido por walk off 7 a 5 bataza espectacular de Jambi que podemos decir solamente que ganamos victoria sa último partido contra los chicago caps y shog shog jodemi si señores primer round van ganando los caps por uno tercer lanzamiento batazo insulso fácil para chris bryan 2 0 perdiendo los 6 viene marcaña en el segundo episodio viene primer lanzamiento y marcaña la garra de primera golpeando la bajo la pelota se va al lado derecho y sale home run para los 6 poniéndose en ventaja 3 a 2 autor de la conquista marcaña que batazo vio la bola le dio de primera y ni Shohei Otani podría parar eso 3 a 2 empata chicago 3 a 3 se viene jason jambi primer batazo nada segundo batazo por el centro la pelota va lejos entra en dos carreras sí señores Ricky Henderson le da el golpecito y nos ponemos 5 a 3 no dudó ni un segundo batazo sensacional para expulsar dos carreras para los 6 round 4 5 a 4 ganando los 6 se le acaban las opciones cerquísima oportunidad para Olson balón abierto le pega Ricky Henderson balón tras 3 carreras y nos ponemos por 8 tuvo un poquito de paciencia Olson y esa última pelota le dio la ventaja le dio de lleno no salió pero sí fue golpeado por Ricky Henderson y eso significa carreras este equipo tiene piernas todavía quedamos 5 a 8 marcaña para asegurar batazo se va de foul fuerte por el centro la pelota golpea al fondo van a entrar 3 carreras más sí señores 5 a 10 entraron 2 marcaña la guerra justo cuando más lo necesitamos se pone en ventaja los 6 y aquí se define todo ya está ganado este partido no hay vuelta atrás por 5 carreras y queda solamente la oportunidad para Jason Jambi el primero se va afuera el segundo entra muy justo viene el tercer lanzamiento Jason Jambi por el centro la bola se va no se va pero va a permitir que entre en 3 carreras más y llega tercera Jambi por segunda vez consecutiva este partido y nos ponemos por 13 todos nuestros bateadores se lucieron hoy día resultado paliza 13 a 5 en este momento la clasificación queda de la siguiente manera quedamos primero estamos avanzando otra vez vamos de vuelta a la punta y nos damos cuenta que tenemos dos partidos pendientes pero hay uno con perspectiva de ganar y tenemos más carreras anotadas que perdidas la oportunidad está ahí señores tenemos muchos menos puntos perdidos 12 a diferencia de 36 y 29 hay que esperar el siguiente partido y como sabrás que terminó esta ronda te la cuento en el siguiente capítulo sí señores en el siguiente capítulo de el nuevo pulso nos vemos adiós que nos vemos en el siguiente